Al grito caiga quien caiga, la guerra contra la mafia Han caído peces gordos, también varios comandantes Hombre de la judicial, que también son traficantes Los traficantes son hombres, que traen la vida en un hilo Y desafían al gobierno, con puros cuernos de chivo Y armas de alto poder, que apenas se han conocido El gobierno mexicano, ya comenzó la guerrilla Decomizó mucha droga, y armas que ellos tenían Dicen que hallaron la mata, y van por toda la guía La corrupción es muy grande, por todito el mundo entero Por ambición al poder, y también por el dinero Tienen que arrancar la mata, que está dentro del potrero Dicen que allá por Tijuana, también en Guadalajara Descubren un arsenal, de rifles, drogas y balas Equipos de alto poder, pa' interceptar las llamadas Ya me voy a despedir, de todo esto, no sé nada Yo compuse este corrido, porque me entró una llamada Si me quieren conocer, yo vivo en Guadalajara